Muy buenas chicos, estamos aquí en Volmar, en el parche 6.2 en la selva de Tanan y este vídeo es un poco explicativo de todas las monturas que podemos conseguir y obtener en el parche 6.2 al menos de momento, os va a servir este vídeo para ver un poco cómo obtenerlas para aquellos amantes que deseáis tener todas o casi todas las monturas del juego aunque luego no las utilicéis como hago yo vamos a empezar primero monturas aquí con el codo de guerra sañoso aquí ya tenemos, esta es la nueva montura que vamos a obtener al tener la silla de montar sañosa ¿cómo se consigue la silla de montar? pues nada, muy sencillo vamos a ver aquí un logrito y bueno, la silla de montar se obtiene al ganar en una temporada de arenas por ejemplo, la silla de 6.1 ahora 100 arenas 3 contra 3 o 40 campos de batalla puntuados si ganáis eso, os dará un ítem una chapita que es silla de montar sañosa con ese ítem, os iríais a de Zarian en el valle de la fuerza en Ogrimar o al negroseñor sipe en Mentor Meta y compraríais las monturas sañosas que hay en el parche de 6.2 cuando le van a salir como he dicho, el codo de guerra sañoso que lo tenemos aquí y ahora vamos a ir a la alianza y vais a ver la otra montura la del ali bueno, pues aquí tenemos la montura de la alianza el meca zancudo de guerra sañoso y lo tenemos, un zancudito bastante reformado muy chulo la verdad bueno, pues con la banderita de la alianza esta es la montura que tenemos disponible pues como he dicho con la silla de montar ahí está vista las dos monturas vamos a seguir con las siguientes vamos a ver las las otras PvP que tenemos que son los gronitos aquí lo tenemos han salido 3 gronitos para para las temporadas Gradiador de PvP en este caso, pues aquí tenemos el de la primera temporada que es la del parche 6-1 la que estamos actualmente en el reino oficial esta pertenecerá al nuevo parche en el que estamos aquí en el reino de pruebas en el 6-2 para aquellos afortunados que consigan el Gradiador y para el futuro parche 6-3 que bueno todavía no está anunciado pero por suponiendo que aquí pone que es para si son 3 pues nada sabemos o queremos ya que este es la montura obviamente lo que pone pues como he dicho esas 3 monturas los Gladiadores pues aquellos que hagan PvP y y bueno tengan ganas de de pegarse un atracón de PvP pueden pueden llegar a conseguirlos más monturas tenemos otro gronito ¿vale? este no es PvP aquí lo tenemos ¿cómo se consigue este? se consigue con Misión de la Ciudadela este gronito nos lo va a dar la Mesa de Mando de las Misiones de la Ciudadela de seguidores vamos a diferenciar a partir de ahora lo que son Misiones de seguidores y Misiones del Astillero muy importante porque muchas guías están poniendo Misiones de Ciudadela y pues no diferencian si es con el Astillero o es con los seguidores porque alguien puede estar esperando una misión o una recompensa con el Astillero y está constantemente viendo a lo mejor el de los seguidores porque le pone la guía de la Ciudadela no, no, no de seguidores o de Astillero en este caso con los seguidores nos va a dar una misión para para conseguir este gronito ¿qué va a salir con el Astillero? ya que ya que el brazo con esto bueno pues el Astillero nos va a dar una misión para conseguir la Bestia Fluvial Lomobarro esta monturita que tenemos aquí esta montura la podemos conseguir con el nuestro Astillero el nuestro Astillero saldrá una una misióncita os voy a poner la imagen aquí a la derecha y pues podemos obtenerlo ¿vale? así que nada estar al tanto del Astillero construirlo y y hacerlo grandecito y con muchos barcos con mucha flota más monturas pues tenemos el Lobo Temible Infernal una de las monturas más chulas de este parche pero que va a salir tremendamente caro lo venden aquí en Volmar uy donde estoy y en la Mazada de León NPC que es un vendedor de Apexis que nosotros lo tenemos aquí al fondo ese que señalo con el ratón Krisek y que bueno ya tenéis subido un vídeo en el canal y lo venderá por 150.000 Apexis y 100.000 monedas de oro al menos eso es lo que lo que vale ahora 150.000 Apexis pues bueno se pueden llegar a conseguir fácilmente tampoco ningún problema porque ahora mismo no lo gastamos en nada bueno pues se consigue 150.000 poco a poco y ya está el oro es fácil conseguirlo realmente pero bueno aún así creo que es demasiada cantidad para esta montura creo en mi opinión así que bueno podéis comprarlo todos aquellos que andéis algo ligerito de oro algo sobradito de oro vamos a ver un poco más de distintas monturas vamos a ver el aniquilador de acero bueno pues aquí tenemos la nueva banda la nueva banda perdón la nueva montura del último jefe de la nueva banda la verdad es que es una de las monturas más chulas sin lugar a dudas para mí es la más chula y bueno pues sobra las palabras a mí me encanta simplemente es grandioso la tropea como he dicho el último de la banda en este caso Archimonde así que bueno aquellos afortunados que lo podáis derrotar en Mítico pues podéis obtenerlo para aquellos que no puedan pues ya sabéis que se puede seguir consiguiendo a lo largo de los parches así que hay que insistir y a darle y a conseguirlo siguiente montura a la temible corrupto otra montura la verdad es que bastante bastante chula aquí lo tenemos y bueno como se va a conseguir pues con la serie de misiones que nos van a otorgar dentro perdón misiones logros que vamos a hacer dentro de la nueva banda de Ciudadera del Fuego Infernal concretamente el metalogro es la gloria del saltante del Fuego Infernal será un montón de logros que hay que hacerlos dentro y para aquellos aventureros que lo consigan monturita para ellos la verdad es que también bastante chula siguiente vamos a ver pico baja blindado vamos a ver tres monturas que se van a conseguir incluido esto con cuatro rares que hay en la selva de Tanan cuatro rares bastante durillos y que nos va a costar pero bueno lo tiran los rares venganza guerra muerte horro puño y fatalitas en la selva de Tanan donde se encuentran estos rares no os preocupéis que haremos un vídeo aparte con ellos así que no os preocupéis este vídeo es para informaros de las monturas así que ya sabéis que lo dropean cuatro rares en la selva de Tanan como digo haremos un vídeo más adelante así que no os preocupéis por ello que lo explicaremos todo perfectamente lo dropean esos cuatro los cuatro si que hay un logro eso os lo voy a enseñar pero ha sido un Draenor que bueno aquí lo tenemos Aceito Infernal que derota a los campeones de la ciudadela del fútbol Infernal en la selva de Tanan aquí está los cuatro rares que decía la otra montura que dropean esos rares el Uñagrieta de la Tundra aquí lo tenemos este pedazo de Uñagrieta que no cae por las puertas un pedazo de montura este también lo dropean y la última montura que dropean es el Dientefacto 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 sí un grito de guerra un lobito va a estar de chulo también y bueno que los cuatro rares nos pueden proporcionar y bueno ya para terminar nos quedan dos monturas que estas son las monturas que podemos comprar en la ciudadela por oro por oro el nuevo vendedor que han puesto dentro del concejo y bueno este es el Pisa Precipicios Piel Seca y nada vale 20k de oro como he dicho lo venden pues Aranda y Dalas que es nuestra ciudadela y la otra montura que venden es el rocamuela perdón javadero rocamuela pero este en vez de valer 20k pues vale bien más barato pero bueno con 30k de oro tenemos dos monturitas más que que nos viene bastante bien y bueno chicos pues ese es el resumen un poco de de las monturas que podemos conseguir al menos de momento en el parche 6.2 y que esperemos que los amantes de las monturas os pongáis a ello y los consigáis porque la verdad es que hay algunas o la mayoría bastante bastante chulas y como siempre chicos si os ha gustado el vídeo o ha ayudado por favor recordar darle a me gusta suscribiros siempre para estar al tanto de las novedades y recordar que todos los vídeos los subimos a www.altertime.es nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chicos